porque yo duré 12 años en un hoyo en un hoyo usted me parece un chico a un amigo mío a un amigo mío que se llama lolo que como la mitad de una becerra y yo como ya algo cuando ella se enfriaba y me daba el centro después me dio no hace nada que me dio la chico yo ya que me estaban velando que la novia mía viaja y otro viejo que ahora le ha cogido con tal rechazo que lo más lo más como paquetitos ese tiene 100 años hola hola bienvenidas bienvenidos a un vídeo más de su canal la vida del campo rd yo soy francis días este es el río guanahuma aquí en un campo de jarabacoa pero yo creo que este río termina perteneciendo en alguna parte también a santiago los campos de santiago yo estoy recorriendo estos hermosos campos de por aquí voy a seguir en esa dirección para allá así que acompáñenme para que conozcan y disfruten de los hermosos paisajes que rodean este entorno y ver qué sorpresa podemos encontrarnos hoy en este en estos campos la vida del campo rd maestro a dónde llegará por aquí vamos a vamos a ver miren qué belleza ese paisaje toda esa codillera después del mogote va hacia la carretera de constanza por ahí la reserva científica de bano verde para allá atrás ya entonces viene la loma miranda para allá atrás está la autopista duarte tendrán a ver de este lado ahora la vista que tenemos de este lado hacia el oeste oeste y suroeste vean cómo se ven las casitas de campo así que es bonito una casita aquí otra allá eso es lo que me gusta del campo cada quien vive en tranquilidad con su con su tierra para sembrar no una aglomeración de casa como que parece como un cementerio esto está bonito para acá ya la visita comienza a soplar va a ser un día bonito hoy así que acompáñenme hasta el final a ver qué sorpresa más encontramos por aquí la verdad señor que un hermoso paisaje nunca dejará de maravillar al ser humano nunca se cansará a uno dios sabe cómo hace su cosa es algo que nunca cansa por eso yo creo que una persona que viva rodeado de una naturaleza como esta así muy difícilmente que venga de que sufrir de depresión y cosas como esa oigan cómo suena ese gallo por allá en la distancia perdido por allá y se escucha igualito y en la ciudad que yo tengo meses y meses por querer grabar un gallo pero son cincuenta mil ruidos que uno no puede pero son cincuenta mil ruidos que uno no puede pero son cincuenta mil ruidos que uno no puede pero si vamos para allá ver qué encontramos ahora vamos para allá a ver qué encontramos ahora vamos para allá a ver qué encontramos ahora ¿Y usted? Papá, me voy, que ya sí me voy, para Sábanas Iglesias, para hacer el año nuevo. ¿Cómo fue? No tengo ningún chile aquí. Y allá, allá ya me consiguen algo. ¿Para dónde va usted? Yo voy para Sábanas Iglesias, para hacer el año nuevo, para allá. Ah, para Sábanas Iglesias. ¿Cómo está usted? ¿Usted de allá? No, yo estaba atendiendo, yo estaba allá, estaba en Iglesias, y la hermana mía me tenía ahí trancado. Y yo me mandé para acá, ahora estoy atendiendo un trapo viejo, ganando la mitad de una becerra y 500 pesos mensuales. Ah, ¿usted atiende a un señor mayor? Ah, sí. ¿Y le pagan? Bueno, ellos me dan una cosita ahí, 500 pesos y la mitad de una becerra y hay que tener algo, que sea lo que sea. ¿Cómo la mitad de una becerra? ¿Le van a matar y le van a dar la mitad? No, no, que usted conoce a Chino y de Cabrito. No, no. Ah, no, yo ese, nos dieron una novena para dos, para mí y un muchacho. Y ahora el Chino de Cabrito me la quiso afastar y quedándome, que quiere darme 5 mil, digo, dame 10 mil pesos. ¿A usted le dicen el viejo? ¿Qué le dicen? El maicimino, el nombre es el maicimino. ¿El nombre es el maicimino? Ah, sí. Ah, ok. Yo soy de Jalabacoa, y ando dando vueltas para acá, conociendo. Sí, porque ahí se murió una viejita ahí, que es el maicimino. Es la vela, ahí en la calabaza. Ah, pues usted nos ha llamado a Marita, ¿eh? Yo no, yo para acá no conozco a nadie casi. ¿Usted no conoce gente que haga macutos para acá? Ah, sí. Ah, yo, uno de Janay. ¿En Janay? De Janay, y hace macutos. ¿Cómo se llamará ahí? Eh, Marinito, que es de la Florencia. Marinito. Ah, sí, y no, y hace macutos. ¿Usted anda todo esto para acá? ¿Usted se mete lejos? Ah, sí. ¿De aquí se va usted pasaba a la iglesia? Ah. Oiga. ¿Y dónde usted vive entonces? Ah, no, yo vivo en Berrucar, ahí donde hay un negocio que hay una vinge ahí. Este, sí. Oh, en Berrucar. Sí. Usted me parece un chin, un chin en la cara a un amigo mío, a un amigo mío que se llama Lolo. ¿De qué apellido usted? Bueno, yo soy García y Flores, por el lado de la mamá mía. Ah, no. Porque esa gente llega de Los Montazos. Es que yo digo apellido Rodríguez. Ah. ¿Eh, dónde va tu viejo por ahí, eh? Hablando con el viejo aquí, es un personaje de que famoso. Estamos bien, ¿y usted cómo le da yo? Ese viejo, lo de este viejo es hablar de proyectos siempre. Bien, papá, mirá. Que está viendo haber morido toda la gente, y eso de viejo, eso no muere. ¿Cuántos años tiene él? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene él? No, yo no veo que tiene que un 80. No, de que 25. ¿Eh? ¿25? Bueno, sí, pues está ahí para abajo, sí. Eh, es solo entonces, no tiene, ¿cómo quien dice? Si no es una hermana, pero que, y es que sinvergüenza, hay andariego y todo. Ah, sí. ¿Viene para esa vela y más? ¿Ah, dónde vela? Y la, ahí a la vela de Luyde. ¿Qué fue Luyde? La de, la de Cabrito. ¿Y de qué, y de qué a la vela? Pues yo de una muñita que se murió. Pues yo de una muñita que se murió. Pues yo sabía, nada, de la muñita. Yo no sabía. ¿Y José? Pues a José lo ves tú más fácil que yo, porque yo casi no sé, yo sé que soy una inteligencia, ¿eh? Ah, sí. De ahí viste, ahí tuvo que venir teléfono cuando la marita. ¿Están sembrando muchos guandules para acá, para estos lados? Hay alguna gente que siembran algo, la gente que trabaja en allá. ¿Y usted tiene sembrado, tiene algún connuco por ahí? Sí, yo tengo un connuquito. ¿Yuco y guandules? ¿Yuco y guandules? Ah, ok. No, 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 no tiene un chino de guandules que me venda así, para un moro. ¡Ey, Dios mío! Yo traje siete fundes de guandules y las vendí todas. ¡Oiga! ¡Ey, Dios mío! Si nos veamos trompezados. ¿Y cuándo? Me había ayudado un poquito que le traje yo a esta mujer al baile. ¿Y cuándo? A esta mujer le traje una funda de guandules, vea, que dura una semana comiendo. ¿Y cuándo hueve usted? Yo, yo, si Dios quiere huevo pronto. ¿Y yo qué? Hay una hermana, una mujer. Pues siga hablando entonces, entonces nosotros nos vemos. Si Dios quiere nos vemos hoy con Dios delante. Sí, nos vemos para allá así entonces, sí. Que le vaya bien, sí. Ok, gracias. Vaya con Dios. Ay, no, usted vive lejos, eh. Vive lejos, eh. Usted no puede pasar ahí temprano para acá, ¿no? Es que aquí hay atrás. Oiga. Ahí. Los dedos y se atracan uno. Y le di el padre y le quitaron el revolto. ¿Quiere decir que ya los campos se están dañando? Claro, Dios. Bueno, aquí, aquí para uno andar tiene que seguir armado con los revolvitos. Oiga. Pero usted no, usted gracias a Dios no tiene que andar armado porque usted no lo tiene. Ay, no, yo, ay, no. Yo, gracias a Dios, yo, yo lo que tengo es gente porque venden a una gente. Y me llevan al anón. Y, bueno, me, me dien dos mil pesos. Me trajeron alimentos. Porque yo duré doce años en un hoyo, en Válido. ¿Cómo en un hoyo? En un hoyo. En el hotel también me vivía trabajando. Y yo estuve ahí. Y yo comía algo. Cuando ella se enfiaba y me daba el centro. La mamá mía. Pero yo, yo pasaba de esto. Después me dio, no sé nada que me dio las chiquiuyuyas, las chiquiuyuyas que me estaban velando. Porque eso da malo. Pues en estos días me dio otra enfermeradita. Una que le dicen al cole. Que eso da con diarrea, dolor del cuerpo, fiebre y vómitos. Ya yo pasé eso. Olga, pues usted se ha salvado de muchas. Ay, sí. Pues sí, usted no puede ir hoy para allá. Para ver acá. Es que aquí, donde ese dijo, es un atraco. Olga. Yo, yo se lo quité, yo le quité a un hombre, dos tigres que se untan aceite de motor y si no me hacían por mí, lo malo. Que se untaron, se untaron aceite de motor, ¿para qué? Eh, para que nadie lo conozca y yo, y yo lo conocí. Y, 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 y le dije, mire, ladrón, si ustedes le dan golpe a este hombre, lo malo, lo, yo mismo lo meto preso. Se mandaron a Dios con aceite de motor. Ah, pues el día que los campos ya se dañen, ¿qué vamos a hacer? Porque imagina, los campos eran así, se más tranquilos. Sí, sí. Oiga eso. Entonces, ¿usted va a llegar ahí para allá? No. Tal vez, bueno, yo ando conociendo y cosas. ¿Y usted va para dónde ahora, entonces? Para Berrocar, donde hay una vinge. Ah, pues usted quiere, nos vamos al paso ahí. Ah, sí. El motor. Pero usted tiene un cabello bonito, déjame le quité la gorra. Ah, no, pero, pues, era negro y me dieron un tinte y se me pusieron así. ¿Le dieron un tinte? Ah, pues yo me entregué, que me juntaron rápido. ¿Rápido de zapato? Ah, no, me vieron a entregar. Ah, algunos tigres. Sí, pues, yo voy a buscar un abrigo que yo tengo allí, porque... Ah, pues, pues, vamos, sí. Porque no pudiera escoger. Ah, pues, acá estaba en inglés. Ahora no pude ver, porque el hombre donde yo soy, yo me dejo ir. ¿Tú tienes gente que sabe en inglés? Ah, no, no, no. Yo tengo gente en Santiago. Es la América, es Nueva York, es la capital. ¿Tú tienes todas unas novias que sabe en inglés? Ah, aquí es la que va para el pueblo. Ah, ahí está ahí, ve. Ah, ahí está ahí. Ah, ahí está ahí. Ah, ahí está ahí. Agárrese bien. Está mal, pues. Ya, ya, ya. Sí, vos decís, ve. Ah, pues, no puedo ir para allá. Llega, se ve. Está bien. ¿Tú? Eh, vamos a coger, papá. ¿Para qué lado es este que va? Bueno, usted va a correr para allá. Eh, y yo para acá. Ah, no, pero yo lo camino para acá. Vamos, por todo ese aire, yo lo camino. Ah, usted tiene un abrigo por ahí. Ah, usted tiene un abrigo por ahí. Porque es que aquí venden las rojas. Y a cualquier le da un goya. Pero, monte, se está ahí, hasta que subamos allá arriba. Ah, no, ok. Es que la novia mía viaja. Y, 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 porque fue que la crean y la... Y se puso mal. Y yo, eh, consolando, o sea, le dije, ya voy. Hay que ser conmigo, porque yo me habito ahí. Y, y, y ahí abajo hay una viejita que se me murió un hijo en estos días. Ajá. Y, 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 bueno, porque está mala, ya cogió un domingo. Y ya no duerme. Y el sueño... Y ese era el único hijo que tenía. No, eh, eh, ese que, que pasó como una funda. E hijo de ella. E hijo de ella, perdón. Ah, ajá. Y cuál es, la persona más vieja que tú te conoces para acá, cuántos años tienes? Bueno, la que yo conozco, eh, ella, ella hay gente, eh, vieja, este, yo conozco uno, eh, yo conozco una vieja que se murió, que tenía, eh, si se murió de ciento cinco. Ajá. De ciento cinco años. Pero que esté viva, yo dije, wow, no, qué bonito está eso, pero hay otra que tiene, eh, noventa. Noventa. Y otra ochenta y, y otro, hay, hay otro viejo que ahora le ha cogido con tarjetado, que lo más, lo más come paquetito, ese tiene cien años. Porque yo sabéis que todo es cien años. Ah, sí. Dichoso. ¿Por qué? Y usted conoce también gente, así que vivan solo, que no tengan a nadie en el mundo. Ah, sí, allá, allá hay una, una, una graciela, que esa se llama justo, pero ya la familia le quitan, de que haga maco. ¿Ay, por qué? Yo no sé por qué ya se quedaba la vida, gente, y, 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 y es ciego, y va liguejo. Ah. Ah. El balde de calcio, ¿qué? Porque para acá nunca se han puesto, o sea, la gente es zapato. O sea, ella no tiene hijos, entonces. Ah, él no. Y ya no tiene. Graciela, Graciela, ¿dónde vive ella? Eso. Esa vive, y esa está vida de progenidad, porque no la, no la tiene como de, como de comida. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pero esta bajadita es más fácil. ¡Ah! Pero cuando esta bajada, se, se, se moja, vea. Ahí, 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 ahí. Allá, allá, allá hay otra subeíta, que cuando, allá hay otra subeíta, que cuando se moja, ¿verdad? aben, tienen que jalar con bueño los vehículos. Mmm. Porque es, 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 más paraac isla porque es laißtia que tienen, mejor, rivas. Lo rivas la viven, una vez, la verdad. Es lagra, no. Si esta calle pudieran Enganvarla. se matan los tigres, porque aquí bajan ellos en motores, en una goma como que usted le dice el nombre del presidente? ah, Luis Bernabé Luis Bernabé? si es que este ay no comer, yo tengo gente pero yo yo voy a esa band de crema si y me damos los 30, 9, 24 y 4 americanos 4 americanos yo tenía que ver yo tenía que ver pasar la Navidad, entonces están teniendo ese malvado, viejo es malvado que estaba casi muerto de cenegrí ¿Dónde? ¿Dónde usted lo atiende? ¿A la iglesia? ¿En Mejucaya que vives? Sí, pero ahora bebe Adiós ¿Y dónde está? No, la mamá me llamaba a una vatea y echaba mucha tierra y sacaba Ahí, 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 ahí es Manahuma, ahí sacaba ¿Tú vas a Manahuma? Ah no, yo cuando traje el caliente, yo le mandaba a la gente a comprarle robo y se inventó. Porque aquí se ve la loma de Jarabacoa, el Mogorte. Ah, sí, sí. Gracias por ver el video.